Hola, soy Sergio Nozal de StarOcciones. En este vídeo quiero hacerte la introducción de la próxima Masterclass que vamos a hacer para el mes de junio. Lo primero, si no sabes qué son los Bonus Masterclass, te lo explico de forma muy breve. Los Bonus son clases gratuitas para los alumnos del programa Spread Trader que durante este año 2020 me puse como proyecto hacer una clase adicional especial que básicamente tiene una duración de un mes. La idea es hacer 12 Bonus durante el año, uno por mes, donde a cada clase, según el contenido, según el tiempo de preparación, materiales y demás, le doy una valoración con el objetivo de superar los 1000 euros de material adicional en el año. Son como minicursos o seminarios. Y bueno, de momento llevamos 6 con esta de junio. Esta de junio la he valorado en 99 euros, dura una hora y llevaríamos ya un total acumulado de 634 euros. Además de todo el contenido de más de 500 horas de grabación que hay en el programa Spread Trader. Estas clases únicamente están accesibles en el campus de forma limitada y solo accesibles para los alumnos que a cierta fecha, a fin de mes, esta de junio, hasta el domingo 31 de mayo, los alumnos que se matriculen antes van a tener acceso a este Bonus. Si un alumno entra el mes que viene, este Bonus ya no lo podrá ver. Sí que tendrá acceso a los sucesivos Bonus que vengan de aquí a final de año, pero no a los anteriores. ¿Bien? Así que si ves este vídeo, estás interesado en matricularte en el programa Spread Trader, si es antes del 31 de mayo, pues vas a poder ver esta Masterclass número 6 de junio, que la he llamado Exposición Gamma. Básicamente, en esta clase, lo que voy a mostrar es una herramienta muy útil para delimitar el mercado, para saber si estamos en un mercado de bajo riesgo o en un mercado de alto riesgo. Esto, para aquellos que operamos opciones, es muy interesante, sobre todo para aquellos que operamos estrategias de gama negativo, Teta positivo, pueden ser Cóndor, pueden ser Calendars, es decir, nos beneficiamos de la venta de opciones y del paso del tiempo, es importante saber cuándo el mercado se puede acelerar. ¿Bien? Bueno, con esta herramienta que voy a explicar en esta Masterclass, voy a dar una herramienta que es gratuita para que el alumno pueda determinar en cada momento en qué situación de mercado está el subyacente. No solo el SP, el SP500, cualquier acción o cualquier ETF con esta herramienta. Y para saber si estamos en un mercado de baja volatilidad o de alta volatilidad. Aquí muestro los objetivos de esta Masterclass, es decir, en mostrar al alumno, enseñarle a determinar en el subyacente que él quiera, o el SP500 o cualquier otro índice, cuál es ese nivel de mercado, ese nivel de inflexión donde pasamos de un mercado de baja volatilidad a un mercado de alta volatilidad, donde suelen ocurrir los crashes y los source squeeze, que son rebotes en tendencias bajistas. Cuando hay operadores posicionados cortos, se aceleran los rebotes y se producen esos movimientos que se conocen como source squeeze. Vamos a ver un ejemplo de cómo esta herramienta te habría puesto en el buen escenario del crash bajista de febrero del 2020. Como ya esta herramienta, el 24 de febrero, ya te estaba diciendo que estábamos entrando en concreto el SP500, estaba entrando en una zona, en un régimen de alta volatilidad. También en la Masterclass voy a explicar por qué se produce eso. Y voy a dar esas herramientas, además de otras adicionales, para que el alumno pueda trabajar con ellas de forma gratuita, no solo en el SP, sino en cualquier acción. Es un poco lo que comento aquí, acceso a los recursos de forma gratuita. Y por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo del SPX. En febrero de 2020, bueno, aquí cuando rompe ciertos niveles, ya a cierre del 24, esta herramienta que vamos a ver de exposición gamma nos estaba diciendo que ya el SP500 entraba en un escenario de gamma positivo. Si te pregunta dónde estamos ahora, fecha de 27 de mayo, ahora mismo, con el SP creo que está en 2.960, 2.950, estamos en un escenario, a pesar del rebote, estamos en un escenario de gamma negativo, es decir, donde los movimientos se pueden acelerar. Tener esa información presente es importante para saber qué tipo de estrategias podemos aplicar, si tenemos que ser más agresivos o menos agresivos con las coberturas. Y justo también en la masterclass hago algunos ejemplos con acciones, que te voy a poner aquí un par de ejemplos, te voy a poner dos ejemplos que hemos visto para que veáis lo que esta herramienta te puede aportar. Básicamente es una confirmación de si una señal alcista o bajista va en línea con la exposición gamma, es decir, va en línea con los operadores de opciones y los colaboradores de mercado como están posicionados en opciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que veíamos, vamos a verlo, es sobre esta acción, Macy's, de ticker M, fijaros, señal alcista, rotura alcista, dentro de una tendencia bajista a largo plazo, pero justo en la zona de 6 y algo para esta acción la exposición de gamma se vuelve alcista. ¿Qué significa? Que por encima de 6 y pico, de 6 y algo, donde estamos ahora, entraríamos en un escenario donde el precio de la acción se vuelve menos volátil. Básicamente un escenario alcista. A partir de aquí podríamos empezar a trabajar estrategias con un enfoque lateral alcista. Y un ejemplo opuesto, por ejemplo, sería Roku, que de hecho hace unas semanas la newsletter por email os daba un punto bajista de entrada. Bueno, ayer, fijaros que la tendencia es bajista, hoy baja un 4, ha llegado a tocar un 4 y pico, pero ayer o anteayer el precio, digamos, pasaba de un nivel de exposición gamma positivo a un nivel de exposición gamma negativo, donde en esos escenarios de gamma negativo el precio se acelera y es ideal para movimientos más volátiles. Si estamos en tendencia bajista, movimientos bajistas, y si estamos en rebotes, movimientos o rebotes alcistas con fuerte volatilidad, que es lo que comentaba antes del short squeeze. Bueno, eso es un poco lo que los alumnos van a ver en la masterclass de junio, como introducción. Y repito, si estás interesado en matricularte en el programa Spread Trader, pues esta clase será gratuita para los alumnos que estén matriculados antes del domingo. Bien, y en el link de abajo de este vídeo va a tener el link de cómo acceder al programa. Bueno, me despido, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.